El Tribunal Supremo Electoral presentó una página de internet que ofrece detalles sobre los comicios de septiembre próximo, con lo que esperan ayudar a la población a resolver todo tipo de dudas. En el portal de internet www.elecciones2015.tse.org.gt se pueden encontrar todos los detalles en torno al proceso electoral y la jornada de votaciones de septiembre, pues hay información desde qué es el Tribunal Supremo Electoral hasta educación cívica y convenios internacionales que dan un marco jurídico al evento electoral. Bueno, los guatemaltecos van a encontrar, digamos, inicialmente información propia del tribunal, información de los centros de votación, información también de los candidatos inscritos a la fecha. Ya de hecho hay algunos archivos PDF cargados ahí en relación a todo el tema de financiamiento de los partidos políticos. La página web cuenta con un conteo regresivo para la jornada de votaciones y tendrá un espacio para transmitir los resultados de las elecciones generales, por lo que se trabajó en aspectos de seguridad de la información y se compró un servidor con capacidad para miles de usuarios en simultáneo.